Pero de pronto sale un Diamond Exchange y yo dije, wow, esto ya estamos hablando de pasos, pasos, muchos más allá, justamente en Panamá, justamente ahora. Panamá aspira y se está convirtiendo muy rápidamente en el gran centro de servicios, el gran centro de negocio y de intercambio en América Latina. Leyendo acerca de este proyecto, yo entiendo cómo Panamá puede ser preferido para el intercambio comercial de contenedores, incluso de granel, no sé, incluso de productos petroleros. Pero después dije, yo nunca he visto un cargamento de diamantes, pero no puede ser algo demasiado grande, ¿no? Entonces dije, no, el canal de Panamá no puede ser la respuesta. Pero siempre hay un tema recurrente en ciertos sectores, es lavado de dinero. Eso es lavado de dinero. No les ha afectado. Panamá nos viene la escala, el centro tiene la escala para ser un gran centro de lavadores de dinero, el dinero se lava en lugares donde hay escala para poderlo hacer.